¡Suscríbete al canal! No, en realidad no vi nada, te lo juro que hoy fui a la facultad, de la facultad fui a hacer un casting, o sea, antes practicando para el casting y con los nervios del casting, fui a la peluquería y después vine acá para Duro de Amar y no, te lo juro que no vi nada. Quiero saber cómo está tu padre. Por ahora no va a venir porque está con cosas en Dubái y nada, por ahora es eso, no sé, no sé cuándo va a venir. Yo sé que voy para allá en agosto, así que en ese tiempo... ¿Hasta agosto no va a venir? No. ¿No quiere por ahí dar una nota? No, no, no. ¿No se siente bienvenido? ¿Qué le pasa a Diego? No, la verdad es que jamás hablaría por él, pero me parece que tiene que ver con que, nada, quiere estar tranquilo y capaz este es un país en donde no está tan tranquilo, entonces bueno, nada, eso. O sea, es una cuestión de, o sea, no por todo lo que pasó con Melónica, con la novia nueva. No, la verdad es que yo creo que no, la verdad es que creo que no. De agosto hasta fin de año va a estar trabajando conmigo y si yo le tengo que dar permiso para venir no va a venir, o sea, está trabajando. ¿Qué van a estar haciendo? Un reality. ¿Allá en Dubái? En Dubái, sí, que eligen a un chico entre los siete miratos para que se pruebe en un club de fútbol, es importante, y él está como ahí de jurado y entrenando a los chicos y eso. Mi papá, para mí lo que pasa con mi papá es eso, como que despierta o mucho amor o mucho odio y me parece que tiene que ver con cómo es él y que se banca lo que es y bueno, eso. ¿Cómo está de amores? Te habló algo de, porque yo vi la foto con Rocío, de hecho no la conocí porque no me mandó, pero ¿cómo está? ¿Sabés si esa pareja sigue de pie? ¿Está bien? ¿Ya la conociste? Sí, sí, la conocí. ¿Te cayó bien? Sí, igual no voy a hablar porque la otra vez que yo hablé me preguntaron de la pareja de mi papá, yo dije algo y por poco era una asesina serial después. Entonces, no, 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 pero... ¿Ese te caía bien? No, 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 pero digo, digo, me cae bien o me cae mal y después se arma... Ah, pero te puede caer mal. No, 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 pero no me cae mal, tengo buena onda. O sea, no fue tan, o sea, por ejemplo, con Vero yo te escuché... No, nada que ver. Es distinto. ¿Por qué? Porque sí, porque es distinto. Bueno, ¿y vos cómo estás? Bien. ¿Sagís saliendo con el rugby? Sí. Yo, ¿sabés qué? Te digo, yo esto no lo conté, pero te veo a veces, yo trato... Yo también te veo, así que, a ver... No, no, pero yo estoy con mi mujer, pero ¿sabés qué? Te veo y nunca dije nada, nunca dije nada. No, ya lo sé, ya lo sé y te lo agradezco porque sé que me viste porque somos vecinos. Yo sí te veo y digo, mirá, mirá la... Y más, mi mujer me dijo, che, qué lindo que es el novio de Dalma, pero bueno. ¿Cómo estás, Janina? Bien, muy bien, bien. ¿Sí, pasó un poquito el tema de Karina o...? Ella ya lo dijo, ella habló y dijo que estaba bien armando su vida con su hijo, que es lo más lindo del planeta Tierra y eso, me parece que está en una edad en donde no tiene que escuchar las boludeces que dicen muchos, entonces eso también está bueno. Y me parece que nosotros, como venimos y la vida que tenemos, sabemos cómo son las cosas y que hay gente que opina porque es lo único que puede hacer y nada más. Digo, yo, a mí lo único que me importa es que mi hermana sea feliz. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina